Prevención, contención y resultados. La Policía Municipal de Tijuana capturó a los presuntos responsables del robo al banco Bambajío del Boulevard Fundadores. Después del robo con violencia en esta sucursal bancaria, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal desplegó operativos en las inmediaciones, encontrando a Brian N., originario de Sonora, que presentaba las características de uno de los presuntos asaltantes. También, con apoyo del Centro de Monitoreo, se logró captar el vehículo Nissan Versa que se utilizó para cometer el atraco, siendo localizado en el Parque Industrial Pacífico. Los sujetos a bordo fueron asegurados, identificados como Alfonso N., de 28 años, originario de Veracruz, y Job Eduardo N., de 41, nacido en Obregón. En una semana, la Secretaría de Seguridad ha detenido a 205 personas por diversos delitos, y reitera la invitación a la ciudadanía para reportar cualquier actividad sospechosa a través de la aplicación móvil Botón de Emergencia, o bien, de manera anónima, a la línea 089.